Este tropadizo hay de antes, el primero ya se jodió Este es el tercer y otro coche ¡Ay, ay! ¡Uy, qué está! ¡Ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Uy, tío! ¡Ay! ¡Fue conmigo! ¡Ey! ¡Popani! ¡Ey! Mira para aquí ¡A ver! ¡A ver! ¡Papito! Oye, yo me voy a ir ahí ¿El movimiento del video noticio no puede ser tan grueso? Ya lo sé. Entonces, en ese instante no he sentido una lágrima caída en el temblor de mi ignorancia, iluminará esa mejilla en ese día que espero. Cuando las plagas quieran destruir las semillas, así ya semillas no serán semillas, sino vigor sublime. VierzoRutas.com ¿Qué está en primera playa? ¡Ve, cabrón! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Y madroños! ¡Pong! ¡Joder que me adoro! ¡Ya está! ¡Y este! ¡Mira qué gordú! ¡Mira qué gordú! ¡Oye! ¡Me trajo un chaquetán ya! ¡Pero qué maricón! ¡Sí! ¡Qué cabrón! ¡¿Quieres ver?! ¡Venga, venga! ¡Mira, lo vato! ¡Espera, que le pongo en el cocodrilo un... Un madroño! ¡Mira, la moto por donde va la veis! ¿A dónde? ¡Ahí en los castaños! ¡Dos, dos! ¡La mato! ¡La mato, se ve que lo hago por ahí, ostia! ¡Vamos! 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 Aquí tenemos el primer caso del freno marchoso Esta bici solo está acostumbrada a bajar por sitios complicados Y cuando me meten en estos terrenos limpios Limpios, sí Y entonces la bici sufre Sufre y refleja ¡Maliver! 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 ¡Maliver está en el metro! ¡Maliver ya está comprando! ¡Maliver ya está en el metro! ¡Maliver ya está en el metro! ¡Maliver está comprando! ¡Maliver todavía no sabe si está saliendo o llegando pa' casa! Es que estaba sal... Había burbujas antes por aquí, por donde la... Gracias.